Saus Fili Barbacoa es para mí el lugar a donde se encuentran todas las familias para compartir la mesa con este exquisito platillo de que es la barbacoa. Mi nombre es Cristina Martínez, soy de Capulhuac, Estado de México. El nombre de mi restaurante es Saus Fili Barbacoa. La especialidad de Saus Fili Barbacoa es el cordero marinado. Esta preparación ha sido lenta para que llegue a la mesa pues limpio, sabroso, jugoso. Es algo único que estamos sirviendo con tortillas hechas a mano. Viene el paquete completo. Pueden ordenarlo. Estamos en Gold Valley con mucho entusiasmo, con muchas ganas para que lo puedan disfrutar. Emigré a Estados Unidos por necesidad económica. Atravesar el desierto es muy complejo para mí, para muchos emigrantes. Y pensando en que no podía quedarme más tiempo sin trabajar, busqué la manera de pues empezar a hacer la barbacoa. Hacer de la comida de mi pueblo natal como algo que se pueda duplicar en aquí en Filadelfia. Todos los ingredientes que usan los más frescos o los mejores chiles, las mejores cebollas. Estamos usando el maíz que también es orgánico para las tortillas. Todo fresco, de mejor calidad. Me siento muy contenta. Me siento muy feliz cuando gané el premio de Yes Beard Foundation, rompiendo los estereotipos y compartiendo pues que los emigrantes en la industria restaurantera pues somos la columna que apoya a todos los chefs y tantos buenos platillos que se venden en Gold Belly y en otros lugares que son únicos. Pues el compartir la barbacoa en Gold Belly para llevarlo nacional. Esta es una puerta más que se rompe a una nueva oportunidad para poder llevar nuestra comida a todo el país. Porque hay gente que llora. me abraza y me dice muchas gracias por traer la barbacoa. Y yo solamente estoy plasmando lo que hacía en mi comunidad Capulhuac. Yo me siento muy orgullosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!